Explorando el universo de LEGO Star Wars en videojuegos. En un universo lleno de bloques y aventuras, los videojuegos de LEGO Star Wars han capturado la imaginación de muchos. Desde el zumbido de los sables de luz hasta las épicas batallas espaciales, estos juegos reinventan nuestras escenas favoritas. Cada título nos invita a explorar galaxias lejanas, donde la creatividad y la construcción se unen en una aventura sin igual. Personajes icónicos y vehículos legendarios cobran vida en formato LEGO, ofreciendo una experiencia única tanto para jóvenes como adultos. La jugabilidad es accesible pero desafiante, llena de puzles, misiones y secretos que estimulan nuestra estrategia y habilidades. Más que juegos, son una puerta a la nostalgia, uniendo generaciones a través del amor por Star Wars y el encanto de LEGO. Sumérgete en este universo, donde la fuerza y los bloques se entrelazan, creando momentos inolvidables para jugadores de todo el mundo.